hola que tal hanty el manzar desde la ciudad de nueva york señores la cantante celia cruz ya tiene su calle en la gran manzana una ciudad que disfrutó por muchos años la música y la alegría de la famosa negra del tumbao de hecho ella vivió gran parte de su vida aquí en nueva york y por eso es recordada como una de las principales representantes de la música latina tanto así que recientemente autoridades del condado del bronx nombraron una calle en honor a celia cruz la reserva avenue esquina 195 west street próximo a la high school of music una escuela que también lleva su nombre en su honor la legendaria artista cubana murió en el año 2003 a los 78 años de edad en su casa de fort lee new jersey y sus restos descansan en el cementerio de un lado aquí en el bronx así que tu próxima parada hasta la en la calle celia cruz en el condado de la salsa no te olvides suscríbete a mi canal dale like y comparte hasta la próxima no te olvides suscríbete a mi canal